Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Contra viento. Así voy por la vida, mis canciones cantan. De la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Mifolio, miro de Dios Conocimiento y marea Dejo a la mano Dejo a la mano Que solo hay salvación 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 En tu corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y también estamos por las redes sociales, por Facebook A través de Facebook y de YouTube Un tiempo después, en cuanto termine el programa Se sube a YouTube y lo puedes buscar Y también estamos por Instagram Así es, gracias, gracias a Dios por sus vidas Tenemos un teléfono aquí en cabina Donde usted puede comunicarse con nosotros Y con mucho gusto vamos a platicar hoy Vamos a reflexionar acerca de la palabra Y vamos a sacar algo que Dios tiene para nosotros Así es ¿Cuál es nuestro teléfono? El teléfono en cabina para llamadas o mensajes de WhatsApp Es el 4436-5466-32 Se los repito 4436-5466-32 Así es, queridos amigos Pues muy buenos días a todos los que nos están escuchando Donde quiera que usted se encuentre Le damos las gracias a Dios por su vida Y por la de nosotros Y a usted por sintonizarnos esta mañana Sabemos que no es fácil Pero bueno, Dios ha dispuesto el corazón de usted Para escuchar la palabra de Dios No, nuestra palabra La palabra de Dios Que es la potente palabra de Dios Que es viva y es eficaz Así es Más cortante Que todo es para de doble fila Así que, bueno, pues vamos a la palabra del Señor Pero antes vamos a encomendarnos a Dios En el nombre de Jesús Amado Padre Santo Te damos gracias Señor por este nuevo día Que nos das la oportunidad de vivir Gracias por tu misericordia y tu favor Señor Hoy venimos delante de tu presencia en esta mañana Buscando tu rostro Señor Pero pidiendo perdón antes que nada Porque ciertamente hacemos lo que no te agrada Consciente e inconscientemente Padre Pero también sabemos Que si venimos delante de ti Lo confesamos Tú eres fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Y en esa confianza hoy venimos a pedirte perdón Agradecemos tu favor en nuestras vidas Padre Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo Revelándonos la palabra que tienes hoy para nosotros Ayúdanos Señor a ponerla por obra en nuestro diario vivir Porque sabemos que tu palabra Señor Nos trae descanso Y es la medicina a nuestra alma A nuestro cuerpo Señor Danos espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento tuyo Señor Y que podamos ponerlo por obra en el nombre de Jesús Abre nuestros ojos espirituales Y te pedimos por aquellos que están pasando situaciones difíciles Y a ti damos la gloria y la honra Por los siglos de los siglos Amén y Amén Así es mi estimada Hanna Montana En un lunes Iniciando semana Laboral Laboral Sí Y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí A través de la radio por internet Pronto por la radio por FM 91.1 de FM Ya nos localizaron ahí Bueno pues relocalizaciones Sí Entonces este 91.1 de FM Próximamente Se los anuncio Y estaremos con mucho gusto Ya en el cuadrante de su radio En la frecuencia modulada Y con una cobertura de 5000 watts de potencia Así que muchas gracias Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros amigos Que nos sintonizan aquí en la ciudad de Morelia O donde quiera que nos encuentren Se encuentre usted más bien A través de internet Sí En cualquier parte del mundo ya nos pueden escuchar Y también ver a través de Facebook Ese es lo que no me gusta Sí Pero bueno Tenemos que entrar a conquistar la tierra prometida de las redes sociales Así es Se lo prometo Yo no soy Josué Pero se lo prometo que va a aparecer un Josué aquí Y solamente es por la mano de Dios Y yo creo que por ahí está ya el Pedro Está tendido ahí en controles Junto con Jenny Con Jenny, sí Sí, le damos gracias a Dios por ellos que están en controles Así que el ingeniero Pedro Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana también Si pueden estar también chateando en el Facebook con ellos En el chat En el chat No está muy grande el texto Pero está muy interesante Dice Eliseo Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra Y los hijos de los profetas estaban con él Por lo que dijo a su criado Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas Wow ¿Se acuerda usted quién era su criado? Sí, Giesi Giesi Bueno, Eliseo viene con Giesi y llega a Gilgal y dice Cuando había una gran hambre Una gran hambre Una gran hambre Sí, dice Una gran hambre Una gran hambre El caso es que hay una gran necesidad Hay un gran problema Dice que la gente Los profetas Y los hijos de los profetas estaban allí Y dice Y no tenían que comer Ese es el problema Y cuando Más adelante dicen que eran como cien Pues cuando ves alimentar a cien Pues como que dices Cien tortas Es un montón Lo que quieras es un montón Ahora Esta gente Era gente de campo Y normalmente cuando andan en el campo Le da más hambre Son más comelones Sí Y además eran varones Del campo Y pues Y además yo creo que no habían comido Por eso tenían grande hambre Sí Entonces es Es lo que Es lo que nos está poniendo como punto número uno Cuando hay un gran problema Hay que esperar En Dios Hay que tener fe Y ese es el punto número uno Ante un gran problema Ante una situación muy difícil Necesitamos tener fe ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La fe es tener esperanza por algo que tú no puedes ver todavía en este momento Pero crees Crees en tu corazón Que sí puede ser realidad Yo tengo una gran fe Porque La necesidad que tiene usted Se va a suplir Así es Créalo Créalo Con esa Esa fe Y que la necesidad que tiene nuestro país También va a ser suplida Y que Algo nuevo Está por venir Porque Ciertamente Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Ya estamos convencidos Todavía no lo vemos Pero estamos convencidos Y tenemos una esperanza Que es lo que nos sostiene Y la prima de la esperanza Se llama Paciencia Tenemos paciencia Para ver lo que va a pasar En los próximos días Así que No se preocupe No ponga tanto los ojos en su problema Ponga Los ojos en el Dios Que resuelve problemas Wow Porque alguien dijo Que No le digas a tus problemas Lo grande que eres Sino dile Lo grande que es tu Dios Para resolver esos problemas Así que Nuestro Dios es grande Y poderoso Y por eso estamos aquí Confiando en Dios Así que no te afligas Por los tiempos que vivimos Tiempos de necesidad Tiempos de violencia Tiempos malos Dijo De inseguridad De inseguridad Cien por ciento Sí Dice Oiga ¿Cuál es la percepción De inseguridad En su familia? Cien por ciento Todos ¿No? Y en En las ciudades En el país Yo no sabía Que en la Ciudad de México Esa percepción Es arriba del ochenta por ciento O sea que Ya ni ellos Se sienten seguros Imagínate uno que va a la ciudad No No Menos Sí Sí Ya uno va con temor Desde el momento en el que piensas Voy a ir Es que Es lo mismo Por ejemplo Vas a Guadalajara Vas a Zacatecas Allá a Fresnillo Allá donde vive mi Mi cuñada Por ciertos saludos Pero Este Y tú vas con tu carro Con placas de Michoacán No 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 Ten cuidado Recuerdo Así Fuimos a un congreso cristiano A A este A Monterrey Y pues yo llevaba mi carro Obviamente Pues placas de donde soy No soy de Michoacán Y este Y cuántas veces Nos Se tuvieron nada más Para ver Para verificar Si realmente Éramos lo que decíamos ser O Sí Y este El problema es que hoy te detienen Como 50 mil retenes Que no tienen nada que ver Con la autoridad Sí Entonces Este Ah y ahora te cobran cuota Por pasar Los retenes Santo Dios Entonces Pues ya no le dan ganas Uno de viajar O sea Si me decía alguien Sí Sí Pero en avión Pues sí Pero Pero no es que Nos sobre para ir en avión Y no es que nos gusta mucho andar en avión Tampoco Tampoco Entonces Le decía yo El problema Ahí está Igual que aquellos tenían ese gran problema Dice Había una gran hambre En aquel lugar En Gilgal En Gilgal Lo citó a bien Y este El profeta Que es el profeta Que es el hombre de Dios Que es el prototipo O el Más bien El tipo Es tipo de Dios Sí Es un tipo de Dios Entonces Entonces Como Está descrito Como si el profeta Fuera Dios Eso es la enseñanza Una vez que nosotros sabemos En quién confiamos O a quién esperamos Porque allí los hijos de los profetas Estaban esperando Y sabían que iba a venir Pero no sabían cuándo Por eso se estaban No muriendo Pero sí tenían un chambre Tenían gran necesidad Una gran Gran necesidad Y yo sé que así estamos nosotros Con grandes necesidades Pero hay alguien que puede Pero sabemos en quién hemos creído Y él Y él le dice a su criado A Giesi Le dice Pon una olla grande Y hace un caldo Una Le dicen en Centroamérica Una sopa Fíjate que aquí sopa Es sopa de arroz Nada más La sopa de arroz O sopa aguada O sopa aguada Pero en Centroamérica Sopa No es ninguna de las dos Es un caldo Que aquí le llaman Cocido, ¿no? Sí Así cuando hace fríecito Está bueno Pero cuando hace calor No, no, no No quieres ni verlo Aunque tengas hambre Aunque tengas hambre Prefiero no comer Nada, tampoco Pero Sí se lo come uno Pero Sí Pero Eso es lo que le está diciendo La traducción al español Digo al mexicano Dice Haz un caldo Pon una olla grande Grande Sí Así como esos peroles De los que usan En las caricaturas La bruja chupirulta Tiene un caldo Tiene un caldo Una olla así De potágena Y le pone ahí Y ella le echa Patas de rana Patas de rana ¿Qué más? Cola de conejo De todo le pone ahí Uñas lagartijas Pero acá no Acá le pusieron Carne Y verduras Calabazas Y verduras Y bueno Alguien se ha comido También por ahí Versículo ¿Qué? 39 Y salió uno al campo A recoger hierbas Y halló una Como parra montés Y de ella Llenó su falda De calabazas silvestres Y volvió Y las cortó En la olla del potaje Pues no sabía Lo que era Wow Siempre falta No falta una comería Siempre Y está bien No quiero decir Que no sea No sea comida Que usted no sea Alguien que apoye Que ayude Pero hay que tener Dirección de Dios Hay que tener La dirección de Dios Él no sabía Era muy servicial Pero no sabía Hay veces que uno Por no saber Comete muchos errores ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Dios Quiere de nosotros? Que Pues sí Que estamos dispuestos Pero que también Nos informemos Que conozcamos Su palabra Que conozcamos Su consejo Por eso Una de las cosas Que nosotros decimos Ante Un problema Ante una situación Difícil Así como la tuvo David Cuando quemaron Su ciudad Este Yo recuerdo que En esa ocasión Lo primero que hizo David Fue Consultar Consultar a Dios ¿Por qué? Porque cuando uno Consulta a Dios Ya tiene la dirección Y él le dijo Iré Y los alcanzaré Iré Y los heriré O no O no tengo que ir Le pregunta David Cuando acaban de quemar Se llamaba Ciclag Sí La ciudad Donde ellos vivían Y se habían llevado A todos A todas Sus mujeres A todos A todos Sí Sus hijos Sus mujeres Los ancianos Que habían quedado Nomás andaban Los varones Que eran 600 Con él Y Y este Y están en un gran problema Y lo primero que hace es Consultar Consultar a Dios Y este muchacho De aquí De Gilgal No consultó a Dios Y qué fue lo que trajo Dice Enfermedad Sí Dijo Trajo qué Calabazas Calabazas Y este Lleró su falda De calabazas silvestres Como parra Montés Dice Hierbas Una Dice yo Una Como parra Montés Esta Parra Montés Era un veneno Sí Entonces Fue No dice Que la lavó Fue Dice que Las llevaba En su En su delantal Como ahí En su sabana Que era entonces Entonces Se la puso ahí Y Y este Y cuando llegó Las Las cortó Las cortó Y le hizo pedacitos Y las puso En el caldo La cosa estaba El caldo se veía bueno Se veía bueno Porque Pues le habían puesto De todo Y este Y además Era una Pues imagínate Cien platitos Y yo digo Yo creo que la pusieron Para doscientos ¿Por qué? Sí, porque la hubo repetido Porque iban a repetir Entonces Estaba interesante La cosa Y estaban Haciendo su 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 guisado Ahí Su caldo Su Su Cocido Yo diría Un cocido Y es cuando hace frío Cuando llueve Estaba muy bueno Sabe muy sabroso El caso Es que Estos muchachos Estaban confiando En Dios Estaban esperando A que llegara El profeta Así que yo le digo A usted No se aflija Espere En Dios Le dije Busque a Dios El primer consejo Es buscar el consejo De Dios Así que Porque Dios Tiene una respuesta A cada A cada necesidad A cada problema Y es una respuesta De bien Muchas veces Queremos nosotros La respuesta A nuestra manera Y pensando Que es bien Pero el Señor Tiene planes mejores Para nosotros Y nos cambia A veces La jugada Muchas veces Muchas veces Uno está Por allá Y Fíjese Yo recuerdo Cuando Abraham Iba a sacrificar A Isaac Dios le pidió Que lo sacrificara En el monte Moria Y le dijo Pues sí Si tú mandas Y él se fue Pero él tenía Mucha fe Y Se llevó Al Isaac Y a otros dos Y Dice Y le pusieron El aparejo A la burra O al burro Y Se hubieron Las cosas La leña Y se fueron Y yo siento Que Abraham Iba con mucha fe No es el padre De la fe Sí Entonces Y le habían dicho Que tenía que sacrificar A su hijo Si a usted Le dijeran Que si sacrifica A su hijo Yo creo que diría Que no No le pregunto Porque no quiero Que él me conteste Pero Abraham dijo Sí Pero estoy seguro Que en su interior Con su gran fe Dios algo va a hacer Y si lo tengo Que sacrificar Si me va a dar otro Aunque no me va a gustar La idea Pero O lo va a resucitar Sí Pero algo va a ser Pero algo va a ser Tan es así Que cuando ya llegaron Los criados Y Este Abraham A Isaac Al monte Morea En la parte baja Del monte Que no está muy alto Este Se A sanar A sanar La hija de Jairo Me dijo A ver Ustedes todos Se quedan aquí Nada más entran tres Y dijo Es Pedro Juan Y Jacobo Y nosotros ¿Por qué no? Dijo Judas ¿Qué tal si hay billetes? No No Y todos Dijeron No Ustedes Quédense Sí tenían fe Pero Poquita Poquita Y le dijo Al papá No tengas miedo Solo cree Y a la señora también Y entraron ellos Nada más Y él Entonces entraron seis Y el Espíritu Santo Estaba ahí Entonces Eso mismo le pasó A Abraham Y fíjate ¿Por qué estoy Haciendo este Este recorrido De la Biblia? Porque quiero llevarte Al capítulo 22 De Génesis El versículo 8 Porque la pregunta Era clara Abraham sí sabía Lo que iba a pasar Pero Isaac no sabía Y hace una pregunta Hace una pregunta Deja verse La pregunta ¿Dónde está? Según yo Está En el 7 ¿Puedes leerlo? Entonces habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Mi hijo Y él dijo He aquí el fuego Y la leña Más ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? Wow El niño El muchacho Le dice Pues ya traemos El fuego La leña Pero donde está El cordero Para el holocausto La piedra Ya estaba Había una piedra Donde iba a ser sacrificado Y le dijo Pues Versículo 8 Y respondiendo Abraham Dios proveerá Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Todavía no llegaban Seguían caminando Dice No te preocupes Dios se proveerá Y cuando llegan No dice la Biblia Eso me lo invento yo Pero cuando llegan Le dice Acuéstate hijo ¿No estás cansado? Sí El caso es que Todavía Aquí describe Que lo dejó Que lo amarraron Lo atara Y a punto De sacrificarlo ¿Sí? Y extendió Abraham su mano Estoy hasta el versículo 10 ¿Sí? Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su Ay O sea Ya lo había amarrado Ya estaba la leña Ya estaba acostado Entonces El ángel del Señor Le dio Voces desde el cielo Y le dijo Abraham Y respondió Me aquí Y le dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Este es el Dios que responde A la fe Y a la obediencia A la fe Exacto A la fe Y a la obediencia Les dijo Hagan ¿Sí? Hagan Un caldo Le dijo Giesi Dirige ahí La orquesta ¿No? En la cocina Sí Vamos a hacer esto Y va Va a comer Y dice Más adelante Dice ¿Por qué? Porque Dios me dijo Dice este Eliseo Dios me dijo ¿Qué? ¿Qué comerán? Ve Ve Versículos Piensa que te lo estoy Que te lo estoy dando de memoria Versículo 43 Al final Al final Que comerán Da a la gente Para que coma Porque así ha dicho Dios Comerán Y sobrará Comerán ¿Qué? Y sobrará Otra vez Comerán Y sobrará Y sobrará Wow Esta es palabra de Dios Para nosotros Fíjese Van a resolver su problema Y va a sobrar bendición Sí Entonces Este mensaje Muy sencillo Pero muy poderoso Porque si nosotros Tenemos fe Y obediencia Vamos a ver Resuelto el problema Y no solo eso Sino que va a sobrar Usted cree Yo lo creo Sinceramente Que lo que Lo que está por venir Es grandioso Y maravilloso Y usted puede decir Lo que quiera Del problema Que quiera Porque usted puede poner Lo que usted Este pasando El hambre Las circunstancias Que usted este viviendo Dios proveerá Sí Él es nuestro proveedor Él es nuestro Usted comerá Y sobrará Déjeme ir a una pausa Y regreso No le cambie Esto es Tiempo de despertar Volvemos en un minuto El despertar El despertar es aquí Y ahora Es listo El despertar Continuamos Mi vida está llena Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Yo sé que estás En mí Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Yo sé que estás Yo sé que estás En mí Y es como un río Que baña mi alma Cual agua fresca Cual agua fresca Que inunda Mi ser Y es como un río Que baña mi alma Y es tu presencia Y es tu presencia Que me hace Vivir Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Yo sé que estás Yo sé que estás En mí Yo sé que estás Mi familia está llena De ti Mi familia Mi familia está llena De ti Mi familia está llena De ti Tío Y es como un río Que baña mi alma Cual agua fresca Que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río Que baña mi alma Y es tu presencia Que me hace Vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré Y no te desampararé El despertar es aquí Y ahora Esclestis Continuamos Estamos de regreso Queridos amigos En tiempo de despertar Y tiempo de levantarse Y tiempo de levantarse También El salón Y mire ya salió el sol Así que Pues ya mejor Levántese Porque hay estar ahí Con este calorón Y ya no se aguanta la cama No, no, no Vámonos Vámonos A meternos al agua Un ratito Unos minutos Para que no se acabe el agua Tampoco Y metes al agua fría Tú no le entras al agua fría No, yo sí No, yo le doy gracias Yo tibia No, no, no Pues porque tibia ahorita Hay que bañarse con agua fría Así que Para que se le quiten Los malos pensamientos Ya les bendiga a todos Tenemos saludos Sí, para estar saludamos Con mucho gusto A Pedro Ramírez Héctor Hernández Virginia Vázquez Silvia Cortés Guadalupe Espinosa Homero Mejía Marielena Martínez Rosalba Garnica Berta Silva A Shalom Yataber Moya A Lucía Patricia Dánigas Partinajero Ogdulia Garnica Rosalí Delgado Rosa María Valentín Juan José Guzmán Reina Jaimes Carmen Rodríguez Katy Gil Leti Huerta Margarita Flores Ana Tapia Marcela Y Teresa Espinosa A Jorge Espinosa A Francisco Medina Flores Eduardo Herrera Y al señor Pedro García Que nos escucha desde Ciudad Hidalgo Y a Toñito Ferreira Saludos, saludos para todos ellos Y este Por allí Ayer nos visitaron ¿No? Ya los mencioné Sí, ya los mencioné Jorge Espinosa Ok, muchas gracias Gracias, gracias por sus vidas Saludos a Carmelita Aguirre Y a su esposo Don Roberto Don Roberto Al amigo Don Cosme Muchas gracias Por estar escuchando A su esposa Rosalba Sí A la maestra Rosalba A la Rosalba Y su hermana Alia Olvera Sí Y bueno, pues a muchos que nos están sintonizando por allí Ojalá nos esté escuchando Este, la señora saluda lejos Sabe que le queremos mucho Y oramos a Dios por su vida También a Maguito Morales Morales también Gracias, gracias a Dios por su vida Maguito y a Maguito del Tigre también Sí Y a todas las Margaritas Porque están a todas Margaritas La doctora Margarita Encharo Margarita Villagrán Margarita Villagrán Margarita Flores Sí, también a la señora Margarita Flores Y a toda su familia Sixtos Flores Bendiciones pues para todos Y perdón que no nos recordamos ahorita de muchas personas Pero los tenemos en el corazón Y eso es lo más importante Sí, eso Y estamos hablando de un tema Pues a mí se me hace interesante Sí Confiar en que en medio de cualquier situación Dios tiene el control Y Dios proveerá Y Dios proveerá Que Dios proveerá Yo sé que Dios a veces nos lleva Porque esa hambre Esa necesidad A veces es porque Dios nos lleva allá Esa prueba Sí Porque si regresamos al capítulo 22 Que es el paralelo que estamos hablando De Génesis En el versículo 1 Capítulo 22 Versículo 1 Dice Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Probó Dios a Abraham Dios prueba a las personas Sí Cómo sabría Cómo sabría Cómo sabría yo Si puedes o no puedes hacerlo Si no Si antes no lo has intentado Si antes no lo has No te he probado Y Y la prueba Era para probar Qué era lo que probaba en Abraham Su fe Su fe Su fe fue probada Y muchas Muchos de nosotros Este Somos probados en la fe Sí San Pedro dice que La fe se prueba como Al oro Ajá En el fuego En el fuego En el fuego de la prueba Y probablemente usted se encuentra En el fuego de la prueba Y le está doliendo Probablemente hasta está llorando Probablemente ya se ha desanimado Pero Dios está probando su fe Y mire Yo le voy a decir proféticamente Lo que dijo Eliseo Comerán Y sobrarán Y sobrarán Comerán y sobrarán No importa la situación Que usted esté viviendo Si ya es inminente Inminente El resultado fatal Mire Le voy a decir porque La Biblia dice aquí Donde estamos leyendo En el versículo 40 Después Sí, está bien Después sirvió para que comieran los hombres Pero sucedió que comiendo ellos De aquel guisado Gritaron diciendo Varón de Dios Hay muerte en esa olla Y no lo pudieron comer Se dijeron Está envenenada Alguien vio La parra montés Le hice un pedazo de parra montés Ahí dijo Ah, esto es veneno puro Y dijo No, pues nos quieren matar A ver, Gessy Llamaron al Gessy Pues no eras tú el que estaba haciendo Sí, pero llegó un acomedido Y no lo vi Y bueno, pues ya sabes No me di cuenta No me di cuenta O muchas veces No nos dimos cuenta No supimos O le voy a decir algo Un poquito más grave Sí nos dimos cuenta Pero aún así No hicimos nada No hicimos nada O lo hicimos mujer Y nos metimos en problemas Y por eso Estamos con una gran hambre Sí, una consecuencia Es una consecuencia De una de nuestras malas decisiones Sí, yo quiero que entiendan Si es posible Que muchas cosas de las que tienes Sean prueba de Dios Pero otras Otras son consecuencias Son consecuencias Y finalmente esta era una consecuencia Dijo O sea, ya tenían hambre Y ahora envenenados O sea, agravó el problema O sea, agravó el problema O sea, vea, vea, vea Entonces me daban risa eso Envenenados No, no, no Con hambre y envenenados Entonces Muchas veces así pasa pastor Tienes el problema Un problema grande Pero te viene otro Sí, o tú le añades otro Porque ese es Ese se lo añadieron ellos, ¿no? Sí O tú solo te lo buscas solito Sí Ahí está Isaac Él no añadió nada Pero Abraham había dicho Iremos Les dijo a los A los criados Iremos, subiremos allá Adoraremos Y volveremos Fíjate Esa fe Que te hace caminar Y que te lleva A darle gracias A darle la gloria a Dios Adorar Y regresar Tener fe Es lo que yo les he dicho Cada domingo Dios pone una palabra en mi corazón Vamos a darle gracias a Dios Vamos a darle gracias a Dios Iremos Adoraremos Y volveremos Y esa ya no está así al 100% segura Pero si usted lo hace con fe y obediencia Sí Seguro que sí Si usted actúa La obediencia es acción Sí La fe Solamente es fe Es creer Pero lo que hace Sí Dice Este El libro de Josué 1.8 Entonces Nunca Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Espérame Ahí está bien Para que guardes y hagas Con la fe puedes guardar Tú por la fe Pero dale vuelta Y tienes que poner La fe tiene Tiene que tener acción Tiene que tener pies Tiene que ponerle pies Tiene que tener acción Es tu talismán Sí Por un lado fe Y por el otro lado obediencia Y por eso decimos que la obediencia Es la que hace que suceda el milagro Sí Obvio quien lo hace es Dios Pero nosotros tenemos que tener Fe y obediencia Dice Estamos allá en el capítulo 4 Segundo de Reyes Capítulo 4 Versículo 40 40 leímos ahí Donde dijeron Ay hay veneno Sí Versículo 41 Él entonces dijo Trae de harina Y la esparció en la olla Y dijo Da de comer a la gente Y no hubo más mal en la olla Wow La harina es antiveneno No ¿Qué es la harina? O sea Eso se llaman Actos proféticos Y cuando Un profeta de Dios O ya sea en la Biblia O que Hoy siguen habiendo profetas Yo estoy seguro Que Dios No tendría Su iglesia Si no tuvieran los cinco ministerios ¿Cuáles son los cinco ministerios? Apóstol Profeta Evangelista Pastores y maestros Ese es el Esos son los cinco ministerios Que Que Hacen que se conforme Una iglesia Y Y a veces El El pastor Puede tener también El El Ministerio de profeta O de evangelista O de maestro O sea pueden recaer en uno solo Pero pueden recaer a veces en dos O en tres O en cinco personas Diferentes Diferentes Pero aquí Le Le dice Hay que traer harina Dice el profeta Traigan harina Yo sé que la harina no sirve para Para quitar veneno ¿No? Entonces ¿Para qué? Pues no sé Pero es un acto profético Y cuando tú crees una profecía Y la persigues ¿Sí? Otra vez Y persigues esa profecía Que alguien te dio O que tú encontraste en la Biblia Se va a Se va a lograr Se va a conceder Porque Dios Es maravilloso Dios puede usar cualquier cosa O a cualquier persona O cualquier Situación Para 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 Llevarse la gloria Porque él quiere Él Él es un Dios Que no comparte Su gloria Con nadie Y dice Y por amor A mí mismo Dice No hombre Yo pensé que porque mi mamá No Si te ama Pero es por amor a mí mismo Yo te voy a bendecir ¿Por qué? Porque tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes ¿Sí? Por eso le dijo Cuando estaba Este Abraham también Cuando estaba Haciendo el sacrificio En el capítulo 15 De Génesis Dice En el capítulo 15 De Génesis dice Que partió Que partió las aves Y dice Y se paseaba Una columna de fuego En medio de las aves Y había Dice Y había Aves de rapiña Que querían comerse Aquello que había Es como El 15 15 10 Y tomó Él todo eso Y los partió por la mitad Y puso cada mitad Una en frente de la otra Más no partió las aves Y descendían aves de rapiña Sobre los cuerpos muertos Y Abraham los ahuyentaba Más a la caída del sol Sobrecogió el sueño Abraham Y aquí que el temor de una gran oscuridad Cayó sobre él Entonces Dios dijo a Abraham Mantén por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava ahí Y será oprimida 400 años Mírate Le da una profecía Le da una profecía No, no se va a acabar Tu descendencia Al contrario Va a ser un gran pueblo Pero le dice Pero también van a ser muy necios Sí Y un día se van a ir A Egipto Sí Van a ser esclavos Y allá van a ser esclavos Por 400 años ¿Cierto o no fue cierto? Sí Entonces Cuando Dios hace una Hace una profecía Y tú la tomas como tuya Ya sea que esté en la Biblia O que alguien te la diga Se va a cumplir Se va a cumplir Se va a cumplir Pero tienes que creer Y tienes que obedecer Otra vez Fe y obediencia Son Son Este Los sustentos Para un milagro Para una bendición Ahora Yo sé que usted cree En un mejor mañana Claro que sí Porque tenemos al mejor Dios Sí Y me dio mucho gusto Que esté por allí Alguien se encomendara a Dios Porque ese es el principio Encomendarnos a Dios Se encomendara a Dios En estas En esto de los Este De lo que está sucediendo hoy De las elecciones De las elecciones Alguien que se encomienda a Dios Que no se encomienda al diablo Porque Estaba leyendo ¿No? Que Este Que la dedicación De México En Primero de diciembre Del 2018 Fue A la serpiente Dice Del poder Yo no sabía nada de eso Le juro que yo no sabía nada de eso Tampoco De brujas escaldufas Nada de eso No Pero Pero lo acabo de leer ¿Sí? Entonces sí es cierto Entonces por eso Mire El diablo ¿Para qué vino? Para robar Para matar Y destruir ¿Y qué ha pasado? Todo eso Todo eso Ha robado Y más Y un poquito más Y un poquito más Entonces Un muchote más No hombre Con eso de la pandemia Entonces A ver ¿Qué necesidad? Y las demás naciones ¿Qué necesidad tenían de sufrir? Pero Alguien Habló Alguien Invocó ¿Sí? Entonces Ahora Le decía Me da gusto Que alguien piense En Dios Que diga Dios En tus manos Nos encomendamos Encomendamos Esta nación mexicana Danos la oportunidad De servir No de ser servidos Me llamó mucho La atención Esa oración Que hizo esta persona No puedo decirlo Porque no puedo Orientar el voto Pero Pero Le estoy diciendo Usted ya sabe De qué se trata ¿No? Sí Entonces Nos quedamos En el cuarenta Y Cuarenta y dos Vamos al cuarenta y dos ¿Qué dice? Vino entonces un hombre De Baal Salisa El cual trajo al varón de Dios Panes de primicias Veinte panes de cebada Y trigo nuevo En su espiga Y él dijo Da a la gente Para que Para que coma Ok Fíjese Baal Salisa Era un lugar Que estaba lejos De Gilgal ¿Sí? Pero vino un hombre A traer qué? A traer pan A traer El diezmo A traer primicias A traer sus primicias A traer una ofrenda ¿Para quién? Para Dios Era para Dios No era para ellos Se la trajo Es más Se la iba a entregar Al profeta Se le entregó Al profeta ¿Y cuántos panes eran? No te acuerdas No me acuerdo Veinte panes Veinte panes de cebada Veinte panes de cebada Y fíjese Y bueno pues eran Pues póngale panes Pues Este Una chapata ¿No? Un bolillo De cebada O no sé O una Un pan de acambar Un pan Pues sí Esa grandote Pero a lo mejor era Un ambiguo De esos chiquitos Así Como decían Bolobanes No sé Era una cosita así ¿Para qué sirven? Si tienes Cien hambrientos Allí No hombre Están a ver A quién se les cuida ¿No? Y este Es que habían estado En ayuno Forzado Sí Entonces Fíjate ¿De qué sirve? No sirve nada Por eso El varón de Dios Eliseo Que es el profeta Le dice Dale 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 pa'lante Le dice A este A Giesi A Giesi Y es lo que nos decía A nosotros ¿Qué tienes? Pues poquito Pues échele ganas Con ese poquito ¿Por qué? Porque Dios va a hacer Algo grande Sí ¿No va a hacer algo Tremendo? Poniendo Lo poco que es Para el ser humano En las manos Del ser humano Si lo ponemos En las manos de Dios Es mucho Es mucho Y eso Te lleva a pensar En los dos panes Los cinco peces Y los dos panes O al revés Cinco panes Y dos peces No sé Me acuerdo Pero el caso es que Alimentaron a Más de cinco mil gente Sí Y sobró Y sobró ¿Te acuerdas? Doce cestas Sí Y el muchacho Al que le habían pedido Su desayuno Su almuerzo Puso una panadería Sí Pues imagínate Y una pescadería A un lado Porque sobró De todo Doce cestas Maestro Hombre Y esas maravillas Imagínate Su mamá ¿De dónde viene ese hijo? Ay vine a hacer Un business Es que Dios Cuando da Hasta los costales Presta Bueno eso no está en la Biblia Porque luego van a decir No, no, no ¿Dónde dice? Pero dice que le dio las cestas Porque ¿Dónde llevaban las cestas? Sí Ahí está Entonces sí Sí presta las cestas Entonces Llegó a su casa Siete Bendecido ¿Y qué crees que hace Dios Con cada uno de nosotros? ¿Qué crees que Dios nos va a dar Cuando nosotros Ejercitemos esa fe? Cuando tengamos esa necesidad Como la que tenemos ahora Pues que Dios va a suplir La necesidad Que Dios nos va a dar Bendición O que va a abrir puertas Que nos va a acomodar Las cosas Para que Esa necesidad tan grande Que Por la cual estamos pasando Se quite su seda Así es Lo que estás esperando Y sabes que va a haber abundancia Sí Porque va a haber Esto va a ser Abundante De aquí para adelante Yo sé que Mucha gente se queja Porque ve lo peor Pero sabes que Lo mejor Lo mejor está por venir Sí Dios proveerá Tenemos que accionar Pastor Porque tu fe Determina tu provisión Me gusta esa frase Tu fe Determina tu abundancia Yo no sé A quién le estoy hablando Y tu obediencia La remacha Tu fe Determina Tu abundancia O tu escasez También Sí Porque si no crees No tienes fe O tienes la fe negativa Del temor Ay no Yo tengo miedo Que yo No Olvídese de eso Sí Por eso Llegaron Llegaron A aquel varón Que vino De Baal Saliza Dice Vino cargando Veinte panes De cebada Y trigo nuevo En su espiga Y le dijo Da a la gente Para que coma Y respondió Su sirviente ¿Cómo pondré Esto delante De cien hombres? Pero él Volvió a decir Da a la gente Para que coma Porque así ha dicho Dios Comerán Y sobrarán Guau ¿Quién dijo? Dios Dios ¿Verdad? No dijo el profeta No Dice Dios me dijo Dios dijo Que van a Que coman Que comigan Que van a comer Y les va a sobrar Sí Sí Y le dio las gracias Al 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 chavo de Baal Saliza Que dice Este Que trajo sus primicias Que trajo Sí Porque eso Se convirtió En bendición Para cien Y Y el de Baal También se fue Muy bendecido Es obvio Es obvio No lo dice aquí La Biblia Pero seguro Se llevó En la misma bendición ¿Cuál es la bendición? Comerán Y sobrarán Porque así Lo ha dicho Dios Y así lo dice Dios Hoy Para Morelia Para México Para esta nación Y para todo el mundo ¿Sabes qué? Comerán Y sobrarán ¿Cómo? No sé No me pregunte a mí Yo no soy profeta Pero de una cosa Le estoy diciendo Que si dijo La palabra Dios Se va a cumplir Sí, así es Híjole No, no, no Está tremendo Lee el siguiente versículo Entonces lo puso Mi pobre casita Y él me da coraje Me da coraje Porque si es tu casa No es pobre ¿Sí? Porque si un hijo de Dios Vive en esa casa No es una casa pobre Es una casa bendecida Donde comerán Y sobrará Pero El mundo Y además En el mundo mexicano ¿Sí? En el área mexicana Sí Nos han hecho creer Que somos Chiquitos Chaparritos Así nos ven Pero somos Somos un león Somos un gran león ¿Por qué? Porque Porque somos grandes Nuestro corazón es grande Y nuestros pensamientos Aún mayores Y más Obviamente Cuando Dios está con nosotros Cuando tenemos esa confianza en Él De que Él proveerá ¿Te acuerdas De la canción Que nos enseñaban en la escuela? Aquella que decía ¿Cómo se llamaba tú? El maciosare Maciosare Un extraño enemigo ¿Qué? Profanar Profanar Con tus plantas Tu suelo Y ningún enemigo Ni cubano Ni venezolano Tienen que profanar Las plantas de esta nación Con sus plantas De esta nación Sí Ya me enojé ¿Por qué? Porque Porque tenemos un himno Que es una oración tremenda Un soldado En cada hijo Te dio ¿Quién? Dios Dios Fíjate que Nuestro himno Está dirigido a Dios Sabes que nuestro himno Es el segundo De todos los himnos De todo el mundo El segundo Más bonito Mejor letra Y mejor música Wow ¿Sabes cuál es el primero? Alonso Enfance Obviamente Ya sabes que es francés Es el de Francia Que está Maravilloso Alonso Enfance Empieza Me gusta Y un día se los voy a traducir Pero Pero ahorita Estamos ya terminando Entonces Si somos Un pueblo Elegido por Dios Si un soldado En cada Hijo Te dio Y Y nuestro Es destino Por el Por el dedo De Dios Escribió Ah Si Por el dedo De Dios Escribió Y tú crees Que escribió Cochinadas Digo perdón Por las morenadas Digo Ay perdón Otra vez Pero Pero no 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 La verdad Es que Dios Dios Escribió Esta nación Dios hace todo perfecto Esta nación es grande Porque es una nación De Dios Y es una nación Dedicada a Dios Y Y como te dije Me dio muchísimo gusto Que esta persona Este Dedicara A Dios Su trabajo A Dios Su servicio Y que sepa Quién acudir Como el Rey Salomón Dame sabiduría Para gobernar este pueblo Este tu pueblo Como dijo Si Dijo Salomón Cuando Le dice Pide Le dice Dios Pídeme lo que quieras Que yo te lo daré Y le digo De veras Y Y fíjate Muchos dirían Que le pido Dinero Salud Larga vida No pidió nada de eso Una esposa bonita No No pidió nada de eso Que pidió Sabiduría Sabiduría Para gobernar Su gran nación Si Y yo oro Porque Dios Les dé sabiduría A los que nos van a gobernar Pero si Tenemos que ser Obedientes Obedientes Nos hemos confiado Y aunque todavía no lo vemos Tenemos esa certeza De que De que va a suceder Y también oramos Porque Dios nos dé la sabiduría Para saber ejercer nuestro voto Este próximo Este próximo fin de semana Y Y pues a esperar lo mejor Porque comeremos Y sobrará Y sobrará Tu fe Determina No se me olvide Sabrar Tu fe Determina tu abundancia Tu fe Determina tu provisión ¿Qué necesitas? Tu fe Lo determina Tu fe Obviamente En Dios Y segundo No minimices Lo que tienes No minimices Lo que tienes Aparentemente Es poco Pero Dios Lo multiplicará Porque Dios Es un Dios De abundancia Y un Dios De multiplicación Y Dios No hace basura Así que Hasta la victoria Como dijeron Hasta la victoria Y Estaba allí En el En En la Cámara De Diputados O Senadores No me acuerdo Donde Lo vi ese letrero La patria Es primero Y dijo Morelos Cuando por la patria Se muere ¿Cómo decir? No me lo sé Pero Morir es poco Cuando por la patria Se muere Morir es poco Así que juntos Hasta la victoria Así es Y si por ello Tenemos que ofrendar Nuestra vida La ponemos Estoy seguro Que sí Y estoy seguro Que hay más de Cien millones De mexicanos Que piensan Lo mismo Que su servidor Dios les bendiga A todos Sean felices Oren por nosotros Oren por nosotros Que nosotros Oramos por ustedes Y si Dios pone en su corazón El deseo de bendecir el ministerio Hágalo Que Dios le bendecirá a usted Mucho más Y abundantemente Pues Mientras tanto Hágame un favor Sonría Porque la vida es bella Pero en Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar